hola muy buen día me presento yo soy alma salgado de realty candy y hoy les voy a enseñar un poquito sobre un ejemplo de una página de bienes y raíces es esta que estoy enseñando en pantalla ahorita es justo como para encontrar ya sea un hogar oficina locales departamento en ciudad de méxico ese es el propósito de este demo y bueno primeramente vemos en la primera barra de inicio es ciertos filtros los filtros ayudan muchísimo en general en cualquier búsqueda ya ni siquiera nos quedemos en los bienes y raíces si vendes unos zapatos o vendes ropa tener filtros como tu primer approach al cliente es un súper beneficio porque entonces ya yo como usuario llegué a la página llego en mente que estoy en esta página porque quiero comprar unos tenis rojos entonces puedo ya simplemente filtrar a que únicamente me muestre lo que estoy buscando entonces un filtro en al inicio de tu página web siempre puede ser una súper buena opción en este caso por ejemplo tenemos pues justo por ubicación en ciudad de méxico puedes incluso en ciudad de méxico que pues es muy amplia y todo puedes incluso especificar ciertos en la zona etcétera el precio que estás buscando y ya si nos queremos ir algo muchísimo más específico es estoy buscando una casa que a fuerzas tenga tres cuartos porque es para mí y mi familia etcétera y bueno obviamente ya aquí le podemos dar búsqueda entonces con las características que nosotros estamos buscando este es el inicio y entonces vamos bajando y también otra parte que me parece súper bonita y súper importante para integrar en nuestras páginas web es tener ciertas como comunidades por así decir para nuestra para nuestros usuarios ya sea las personas que solamente están buscando casas es decir yo no estoy buscando un departamento yo no estoy buscando locales ni me los enseñes yo quiero formar parte de la comunidad en tu página que está buscando únicamente casas las propiedades destacadas porque como bien sabemos en toda zona y todo vendedor tenemos siempre propiedades que sabemos que son como nuestro plus las que todo mundo quiere o incluso por zonas que en ciudades muy grandes esto suele ser probablemente el la comunidad más importante en la que más nos fijamos porque pues no sé queremos vivir en la roma en polanco etcétera entonces la zona si sería yo creo que probablemente la comunidad que a mí me gustaría más destacar y bueno luego obviamente viene sobre nosotros puedes hablar un poco sobre tu agencia o si tú eres un vendedor independiente también puedes hablar un poco sobre ti tal vez de tu experiencia etcétera puedes poner también testimonios de tus clientes y de gente que ha trabajado contigo entonces eso también vale la pena como un poco de background del vendedor tenemos también aquí otra vez las propiedades por zona propiedades destacadas ya desglosadas en caso de que el cliente las quiera ver aquí ya puede ir viendo la información cuántas camas baños metros cuadrados la dirección etcétera el cliente las puede guardar si así lo desea y para ti como vendedor esta es una súper opción si yo quiero guardar una propiedad que me gusta porque lo voy a seguir echando el ojo a fuerzas te tengo que dar mi información y e igual y puede sonar muy terrible decir a fuerzas pero no no es terrible solamente es así recopila tu información sé que esta propiedad te gustó entonces yo como el buen vendedor y proactivo que soy es que ya sé que estás buscando una casa en polanco con tres baños y cuatro cuartos entonces cuando tenga otro listado similar te voy a poder contactar y decirte en caso de que todavía no hayas comprado no te hayas decidido te puedo dar opciones similares que te puedan servir y eso para un cliente siempre recibir algo proactivamente que el de base que te va a servir es súper valioso porque no es lo mismo recibir un correo de yo estoy buscando esta casa gigante en polanco y recibo un correo de un departamento mini en igual y ni siquiera en ciudad de méxico pero entonces cuando nos empieza a llegar información que no necesitamos y que no pedimos ya se empieza a sentir un poco como spam pero al nosotros tener la información de qué es lo que tú como usuario quieres podemos compartirte la información necesaria para que entonces lo que recibas de nosotros sea de valor y no lo veas simplemente como un poco de spam no sé si si me bien entender un poco en eso entonces este es como más o menos la base de lo que nosotros recomendaríamos para que sea una buena página web para venta de bienes y raíces como los aspectos generales de la página de inicio y sería todo vamos a hacer más videitos para enseñar otras características que son buenas para nuestras páginas y cualquier duda espero no es para decir muchas gracias gracias